Mañana sábado 3 de septiembre se llevará a cabo la primera edición de la Feria y Workshop Gastronómico Gastro Red Fest en la Hacienda San Rafael a partir de las 11 de la mañana. Un espacio donde se reunirá el emprendimiento y gastronomía en un solo lugar. Dentro del evento habrá distintas zonas para que conozcan las propuestas gastronómicas de los participantes y a su vez para que pasen un buen momento en pareja con amigos o sus familias. Una nueva entrega de Star Trek llega a las salas de cine. Star Trek Sin Límites trata la historia de la USS Enterprise, la nave insignia de la flota estelar liderada por el capitán James T. Kirk, la cual vuelve a surcar el universo para asegurarse de la protección de la Tierra y del resto de planetas aliados en nombre de la Federación Unida de Planetas. Pero la tranquilidad durará poco ya que el peligro acecha. Perfecta para este mes de septiembre llega Amor y Amistad, una comedia en la que Lady Susan Vernon es una mujer hermosa, elegante, sagaz y viuda, que además no tiene un centavo. Mientras visita a sus suegros y espera que los rumores de sus andanzas se disipen, se propone encontrar un esposo para ella y otro para su tímida hija Frederica. Para esto solo cuenta con su habilidad para manipular a los hombres y unas pocas amistades alcahuetas. El próximo domingo 4 de septiembre todos los amantes y admiradores de la cultura de la India podrán asistir al festival de este país. Con este evento se pretende resaltar el esplendor de la India y su diversidad cultural de dimensiones infinitas. Vivirán un día colorido de arte, música y esplendor, celebrando con gran entusiasmo y felicidad el legado cultural de la India. La cita es en la Hacienda San Rafael en la ciudad de Bogotá a partir de las 11 de la mañana. Para los amantes del vallenato, esta noche tendrán la oportunidad de disfrutar del gran mano a mano de oro histórico Celedón Centeno. Jorjito Celedón y Giancarlo Centeno se presentan con lo mejor de sus repertorios en la capital colombiana. La cita es en la autopista Norte 500 metros adelante del peaje a partir de las 8 de la noche. Para el San Pedro, ¡pégate!